Bienvenidos a la Universidad Continental. Soy el docente Jaley López Aldíbar de la Asignatura de Contratos. En esta oportunidad daremos referencia a los contratos traslativos de propiedad. Corresponde analizar el alcance del sistema de transferencia de propiedad en el ordenamiento jurídico peruano para así determinar las formas traslativas de dominio. Contrato de compra-venta Por la compra-venta, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un determinado bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. Estas son las prestaciones no únicas, pero sí esenciales de este tipo de contratos. Como características de la compra-venta es que es bilateral porque hay dos partes, vendedor y comprador. Es oneroso porque ambas partes tienen beneficios económicos. Es traslativo de dominio porque está destinado a transferir la propiedad de un determinado bien a otra persona y es conmutativo porque ambas partes asumen y saben cuáles son exactamente los riesgos. Como elementos tenemos al comprador, al vendedor, por su parte, al objeto o bien y finalmente al precio que se paga en dinero. Contrato de permuta El contrato de permuta es el acuerdo de voluntades orientado a generar un cambio entre bienes de naturaleza no dineraria. Los bienes deben tener un valor similar. Claro que sí. Normalmente ese valor es asignado en razón a las condiciones del mercado en dinero. Contrato de suministro A partir del contrato de suministro, el suministrante se obliga a ejecutar a favor de otras prestaciones que pueden tener una naturaleza periódica o continuada de determinados bienes. Contrato de donación El contrato de donación El contrato de donación es aquel acuerdo donde el donante se obliga a transferir la propiedad de un determinado bien a favor de otra persona llamada donatario. La donación que ha de producir sus efectos por muerte del donante se rige por las reglas establecidas para la sucesión testamentaria. Significa que se puede acordar una donación sujeta a una condición, conforme a las reglas del acto jurídico, que en este caso sería la muerte del donante. Diferencie los sistemas de transferencia de propiedad de bienes muebles y también de bienes inmuebles. A través de los contratos traslativos de propiedad, se transmite dicho derecho entre las partes con o sin la existencia de una contraprestación. Por ejemplo, en el caso de la donación, no hay contraprestación. Estos contratos son compra-venta, donación, permuta y suministro. Gracias por su atención.